¿Qué es el camino de la carrera? Ahora toca escoger la especialidad y escoger el hospital. Entonces yo espero que esta charla que hoy daremos os dé un poquito más de luz y os dé también esta información que es muy útil también a la hora de escoger tanto especialidad como hospital. ¿Qué es el camino de la carrera? A nivel de cardiología como luego os enseñaremos con los datos que tenemos. Además otras ventajas que tiene es que está ubicado en el centro de Barcelona que viviendo casi en cualquier lugar de Barcelona se puede venir andando. Y la verdad es que la ubicación aunque al inicio pensemos que no es tan importante luego se agradece un montón. Y también el ambiente que tenemos aquí con todos los residentes, adjuntos y con todos es excelente. Entonces yo deciros que para empezar que ahora os enseñaremos con datos, imágenes todo pero que cardiología aquí es muy buena opción. Bueno, yo tengo aquí cuatro cifras de actividad porque tampoco quiero aburriros con eso. O sea, el hospital clínico es un hospital de tercer nivel pues con un alto volumen como muchos otros hospitales de tercer nivel de grandes ciudades. Así como números por encima pues damos anualmente aproximadamente 3.000 altas, 3.000 visitas en el hospital de día, 25.000 visitas en consultas externas. Realizamos en torno a 4.000 cateterismos, 200 procedimientos de intervencionismo estructural que está aumentando de forma exponencial y es también, somos centro de referencia en arritmias, ¿no? Con 1.500 estudios electrofisiológicos y ablaciones de arritmias y también un alto volumen en torno a 750 de implante de marcapasos y desfibriladores. Además, como un punto, digamos, distintivo, tenemos trasplante cardíaco y realizamos aproximadamente 20 trasplantes cardíacos de forma anual. Y esto lo hacemos con un equipo que está constituido por 42 cardiólogos de staff, 15 residentes, aproximadamente 20 fellows, algunos de ellos con un contrato con un contrato con un contrato con la institución, como os comentaremos posteriormente, y por supuesto, pues la ayuda de enfermería y del personal administrativo. Algunos, digamos, signos de identidad, ¿no? del clínic. Yo diría estos cuatro, ¿no? Uno, que tenemos, digamos, todas las superespecialidades, ¿no? Entonces, yo creo que a la hora de escoger un hospital donde hacer la residencia, pues es muy chulo poder estar en contacto con todas estas superespecialidades, ¿no? Claro, trasplante, siempre te puedes ir a otro hospital a hacer trasplante, sí, pero el hecho de tenerlo aquí hace que lo vivas desde R1 y desde R2. Sabes que el paciente que tiene una evolución tórpida puede acabar en trasplante. El hecho de tener cardiopatías congénitas del adulto, que es una superespecialidad que está también en crecimiento, considero que es relevante. Todo lo que es las miocardiopatías familiares, tanto a nivel de arritmias, brugadas, cutés como hipertróficas, pues somos centro de referencia nacional. Y realmente, pues esto hace que desde el punto de vista clínico, además de intervencionismo, pues tengamos la opción esta de superespecializarnos en cardiopatías muy concretas, ¿no? Otro aspecto que yo creo que es distintivo es el contacto con la investigación. Es decir, en nuestro servicio se hace mucha investigación y los residentes están invitados a participar en estos proyectos, por lo cual, pues es muy significativo que los resis que acaban, pues suelen tener un currículum muy brillante para ser residente, ¿vale? Otras personas que quieren centrarse más en la parte asistencial, no hay ningún problema, porque la residencia es fundamentalmente para aprender la especialidad. Pero sí que están invitados, es decir, si ellos tienen interés y ganas, pues nosotros siempre tendremos proyectos en los cuales se pueden incorporar. Otro tercer punto, yo diría que es la autonomía. Las cosas han cambiado y es verdad que la supervisión ahora es muchísimo más cercana de lo que era hace años, pero sigue habiendo un punto de que los cardiólogos que acabáis aquí, pues son muy autónomos. Son muy autónomos en muchos aspectos y de forma que al acabar la residencia, pues no tienen ningún miedo a incorporarse como adjunto en cualquier institución, porque realmente no solo han aprendido la parte teórica y habilidades, sino que todas las competencias necesarias para actuar de forma independiente. En esto puede jugar un papel, como luego hablaremos las características de las guardias. Las guardias son supervisadas presencialmente hasta las 10 de la noche aproximadamente, y digo aproximadamente porque solo si la cosa está muy tranquila, pues el adjunto, cuando los resis van a cenar, pues se va a su casa y si no hay incidencias, pues el día siguiente a primera hora se revisa qué ha pasado durante la noche. En caso de que haya cualquier incidencia, el adjunto está aquí. Somos un grupo muy joven de gente que hace guardias y que por tanto no hay ningún problema en llamar a cualquier hora por cualquier problema que aquí estaremos. Pero esa autonomía, esa oportunidad que damos a los residentes, a que ellos puedan tomar decisiones por sí solos, yo creo que es muy positivo. Y además los resis están juntos, siempre un R mayor y un R pequeño, y eso genera mucha piña con los residentes. Y esto os lo pueden explicar mejor ellos, pero yo creo que eso es también muy bonito y muy característico de nuestro hospital. Y por último, yo diría el buen ambiente. Y eso yo lo puedo decir como adjunta, que hay muy buen ambiente dentro de nuestro servicio, pero sobre todo os lo pueden explicar ellos que luego, pues si os parece, os dejaremos con ellos a solas para que tengáis toda la tranquilidad de hablar y comentar y que ellos os expliquen. Pero bueno, como veis en las fotos, no solo eventos así más arreglados, sino eventos totalmente deportivos y de diversión, pues lo comparten y es como debe ser porque la residencia es un momento muy importante desde el punto de vista vital para todas las personas. Vale, como otros puntos fuertes, yo diría que tenemos una unidad coronaria que ahora llamamos unidad de cuidados cardíacos agudos propia. La llamamos así porque la enfermedad coronaria ahora es casi lo menos grave que ingresa y realmente es la insuficiencia cardíaca, shock cardiogénico lo que predomina en estas unidades, así como las tormentas arrítmicas. Y en ese contexto, pues os formaréis en toda esta patología aguda y además manejamos nosotros los pacientes en ECMO, que requieren la ECMO no postoperatoria, sino por un evento cardíaco agudo. Y eso hace que el abanico de opciones a las que os estaréis en contacto directo, pues son muy altas. Aquí el equipo de la UCA con la ECMO y trasplante cardíaco. Esta es una fotografía de trasplante cardíaco en asistolia controlada. Un poco para que veáis que desde el punto de vista del trasplante, pues también somos pioneros a nivel nacional en muchas de estas innovaciones. Como os comentaba, intervencionismo estructural, pues yo creo que también somos centro de referencia. De hecho, la semana que viene se celebra aquí el congreso más importante de patología estructural a nivel europeo. Y la resonancia magnética es propia. Esto hay pocos hospitales que la tienen, que tenemos un arreso para que coordinamos directamente los cardiólogos, siempre con la ayuda y colaboración de radiología, por supuesto, pero que tenemos una resonancia propia y que hacemos aproximadamente, son 10, ¿verdad, Susana, al día? Entre 8 y 10, me comenta Susana. Y más los tags diarias, con lo cual os podéis imaginar el volumen que tenemos. Luego tenemos una conexión muy cercana con el CENIC, con el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, que está en Madrid y que dirige el doctor Valentín Fuster. Concretamente yo tengo un convenio y adherido a este convenio, pues también aquellos residentes que tienen interés en aprender investigación experimental o preclínica, pues por supuesto están invitados. Y también somos los cardiólogos del Barça, no solo de fútbol, sino de todas las categorías, incluida la femenina, que va fenomenal, y de todos los deportes. Y bueno, es una oportunidad si alguien tiene, esto es muy especializado, pero si tiene interés en cardiología deportiva, pues también es una oportunidad. Y ahora dejo otra vez a Íñico, que os comenta el día a día en nuestro servicio. Perfecto, pues el hospital clínico, una de las características que tenemos es que el horario es de 8 a 4, que esto es una ventaja también porque solemos comer en el hospital y salimos antes que otros hospitales. Y un día normal, en general es de 8 a 8 y media, solemos hacer el pase de guardia, donde las personas que han estado de guardia explican la guardia al equipo de la unidad coronaria y también de sala y también los pacientes que han quedado en urgencia. Entonces, otra de las características que tiene nuestro servicio es que hay muchas sesiones de formación y estas normalmente se hacen de 8 y media a 9. Posteriormente, entre las 9 y la 1 y media es la hora donde sobre todo hacemos la mayor resistencia, de 9 a 10. Se suelen revisar los pacientes, cómo han pasado la noche, las constantes, las analíticas que tenemos, y después pasamos visita. Después, entre 1 y media y 2 y cuarto, 2 y media, solemos hacer comida que lo intentamos hacer en compañía y lo solemos hacer en intermedios, que tenemos una sala muy buena y lo solemos hacer la mayoría de los residentes juntos. Y después, entre 2 y media y 3 y media, hay algunos días que también tenemos sesiones y si no solemos acabar ahí el día. Entonces, a las 3 y media, acabamos el día con el pase de guardia, que normalmente lo hacen el equipo de la unidad coronaria, tanto de los críticos que los semicríticos, y el encargado del busca, que es el residente, que ve todos los pacientes periféricos y después le explica a la guardia los pacientes que están ingresados a nuestros cargos y luego ahí comenzamos la guardia, que luego os explicaremos cómo es una guardia normal y qué hacemos en ella. Entonces, cardiología, como ya sabéis, son 5 años y en estos 5 años, el primer año, solemos rotar fuera. Después ya entramos en cardiología y de R2 a R5 hacemos todas las rotaciones de cardiología. Entonces, R1 está dividido en hacer un mes de endocrinología, hacemos un mes de medicina familiar y comunitaria, dos meses de interna, dos meses de neumo, dos de nefro, dos de digestivo, que esto puede ser gastroenterología o patología, y dos de urgencias. La verdad es que es un año muy bonito, yo que he estado hace poco, porque conoces a muchísima gente, rotas por diferentes sitios, conoces a gente de otras especialidades, que está muy bien, haces muchos amigos y es un año que la verdad es que se disfruta un montón. Además, las últimas rotaciones que tenemos son de urgencias, que viene muy bien porque ya empezamos a ver más los pacientes cardiológicos, que son muy frecuentes en urgencias, tienes contacto también con los residentes mayores del UBUSCA y ya entras con muchísimas ganas a R2 de cardiología. Entonces, yo os explicaré R2, cómo está organizado nuestro centro, después les dejaré a Bernardo y a Juanjo explicar ya qué hacemos de R mayor. Entonces, el DR2 está dividido en cuatro rotaciones. Hay una rotación de sala de cardiología que son cuatro meses y es una rotación muy bonita en la que tenemos contacto con todos los pacientes cardiológicos que tenemos. Como ha comentado Ana, tenemos pacientes de todas las subespecialidades, son pacientes muy completos y la verdad es que es un primer contacto muy bonito con la cardiología. Y es una rotación, yo es la primera rotación que hice y se nota un montón la mejoría, que el primer día al último día, la verdad es que es una mejoría increíble. Después tenemos cuatro meses también de rotación de intermedios, que es una parte de la unidad coronaria, que están los pacientes semicríticos y monitorizados. Y es también una rotación que es muy interesante porque ahí ya comienzas a ver ya un paciente más crítico, un paciente más agudo, ya un paciente que sube de urgencias, que está pendiente de hacer unas pruebas, de hacer unas intervenciones. Y es un paciente más crítico que necesita más supervisión y la verdad es que es una rotación que también es muy interesante y se aprende la verdad es que muchísimo. Y después tenemos la rotación de imagen que está dividida en dos meses de pruebas de esfuerzo y dos meses de ecografía. Entonces, en las pruebas de esfuerzo solemos hacer mucho volumen de pruebas de esfuerzo durante estos dos meses, que esto es muy positivo porque tienes mucha práctica de ver los electros, de ver las alteraciones electrográficas, ver la clínica de estos pacientes. Y la verdad es que son dos meses donde uno aprende mucho y ve muchos electros y que son dos meses que nos da mucha formación. Y acabar el año con la ecografía, la verdad es que yo creo que es muy importante porque ya de R2, tener contacto con la ecocardiografía, aprender ya a ser autónoma para poder hacer la ecocardiografía básica de R2, está muy bien porque así ya cuando llegues a R3, ya en las guardias, los primeros ecocardiogramas ya los puedes hacer tú. Entonces, yo creo que es un punto muy positivo. R2 también es un año que creces muchísimo y ya llegas a R3 ya muy preparado para empezar las rotaciones como la unidad coronaria que ahora os explicará mejor Bernardo. Hola, yo soy Bernardo y les voy a explicar ahora la rotación de R3. R3 está dividido básicamente en dos rotaciones, la coro seis meses, la coro seis meses e imagen seis meses. Que bueno, depende de cómo esté organizado, puedes hacer tres meses en una y seis meses en otra y variar, pero básicamente es esto. R3 además es un año que yo creo que es muy importante porque es cuando empiezas ya como a ser un poco más autónomo. O sea, de R2 tienes como las bases clínicas y algunos conocimientos básicos de eco que te da estar, haber rotado esos dos meses en eco y las guardias y las bases clínicas que te da la sala, pero ya de R3 tienes como ya las herramientas de la rotación de ecocardiografía que rotamos durante cuatro meses por ecocardio transtorácico, que es una rotación muy muy importante porque bueno, es una herramienta hoy en día del día a día para el cardiólogo y que es muy muy útil, que rotamos cuatro meses, después un mes en ecotransesofágico, que está muy bien conocerlo y más de una vez también nos ha ayudado, o sea, fuera de que quieras hacer imagen en el futuro, en alguna guardia con algún paciente complicado también nos ha ayudado tener los conocimientos de haber hecho ecocardiografía antes. Y después rotamos, que esto está muy bien y yo creo que no tienen tener la oportunidad de hacerlo, te enseña mucho y te abre la mente para algunas cosas, es hacer rezo y tac, que rotamos un mes, que bueno, empiezas a ver como las bases de la resonancia, empiezas a, cuando te dan un informe de rezo o de tac, saber que hay un poco detrás de eso. Y bueno, los otros seis meses son con la coronaria, entonces es lo que les decía de R3, que R3 ya tienes como las posibilidades y las habilidades con la eco para hacer el diagnóstico y también tienes el conocimiento clínico y técnico de la coro para poder tratar un paciente crítico. O sea, realmente es una rotación donde, es un año donde ya empiezas a tomar mucha más autonomía y a tener un poco más de confianza para cuando te llegue algún paciente agudo. Bueno, yo soy Juanjo, que acabo de terminar la residencia, aunque ya no tanto, que fue en junio del año pasado y nada, os hablaré un poquito de R4 y R5. Yo creo que R4 es un año muy bonito, porque como bien ha dicho Bernardo, pues justo en las rotaciones de R3, tanto la coro como en imagen, pues te dan mucha libertad e independencia, digamos. Es el primer momento en el que tú te sientes un poco independiente ante el paciente crítico, ¿no? Has aprendido a manejar a pacientes con paradas en la coronaria, que están intubados, que están bajo drogas vasoactivas y en imagen pues has desarrollado mucho la eco que es importantísima, ¿no? Tanto para el día a día en el paciente agudo como en el paciente crónico. Entonces, el busca es una rotación que dura cuatro meses y que está partida normalmente en dos y dos meses a lo largo del año y en la cual tú eres el propietario de ese busca, que independiente del hospital es algo que suena mucho en cardiología y te pueden llamar por cualquier cosa, desde una interpretación de un electro en alguna duda a cosas pues un código infarto que viene de extramuros, es decir, desde fuera, una consulta hospitalaria para valorar el traslado de un paciente o sobre todo también pues mucha valoración en urgencias de pacientes que vienen pues típicamente con dolor torácico aunque también con insuficiencias cardíacas descompensadas. Entonces, tú eres el que haces el primer abordaje y las primeras decisiones, evidentemente pues siempre con apoyo de los adjuntos que en este caso pues son de la unidad coronaria, pero estás tomando tú las primeras decisiones y te enfrentas a la situación y sientes pues que todo lo que has aprendido durante los años previos empieza a tener sus frutos. También hacemos una rotación de cuatro meses en arritmias que un poco como lo que había comentado Ana pues la verdad es que en el centro se hacen todo tipo de procedimientos, tanto como de implante de marcapasos, tricamerales, dais, tanto endovasculares como subcutáneos, en los cuales tú participas como residente pues implantas marcapasos y colaboras en, por ejemplo, en los dais subcutáneos que son un poco más complejos pues colaboras estando allí con el equipo. También a nivel de estudios electrofisiológicos pues al acabar la rotación pues eres capaz de hacer un estudio electrofisiológico de un paciente e interpretarlo. Así que en ese sentido la verdad es que muy bien. Después tenemos dos meses de rotación en congénitas que esta es la única rotación que hacemos externa y esto luego os comentaré un poco más adelante porque creo que es importante intentar hacer todas las rotaciones que puedas en tu hospital y que es en el hospital San Juan de Deo. Una parte es en San Juan de Deo que es la que hacemos fuera y que es dirigida al niño que en este sentido pues muy importante porque aunque como cardiólogo valoraremos a los pacientes adultos entender la fisiopatología de las patologías congénitas desde la infancia y muchas cirugías que se realizan en ese momento nos va a aportar mucho de cara a la valoración del paciente cardiológico adulto que tendremos en nuestra consulta. Y además de esta rotación externa pues incluye una parte que hacemos aquí en el propio centro que somos ahora centro de referencia también en parte de congénitas que hacemos pues con la doctora Silvia Monserrat y que también aprovechamos con la eco en consulta para hacer la valoración que como iréis aprendiendo cuando ya seáis residentes en cardiología pues la ecografía del paciente con una patología congénita es un poco más complicada y que yo creo que es súper importante haber estado expuesto a esto aunque luego no hagas una dedicación exclusiva. Finalmente hacemos una rotación final de dos meses en cirugía cardíaca y que también es bastante interesante porque pues tenemos bastante libertad como residentes en el servicio de cirugía para hacer tanto la valoración en quirófano yo personalmente pues preferí valorar un poco más el quirófano ¿no? ver cómo se hacen las técnicas para cuando tú estás viendo al paciente en la consulta pues aunque tú lo vayas a derivar al cirujano poder explicarle ¿no? y hablar con propiedad sobre lo que se va a hacer y cuando lo estás tratando en la unidad coronaria o en la sala a la espera de una cirugía pues poder explicar todo correctamente además tienes la posibilidad de también estar en la UCI cardíaca de los posquirúrgicos en los cuales pues también hay bastantes asistencias y haces un manejo pues de ambas cosas ¿no? del paciente de la cirugía, el posquirúrgico y también de las asistencias en casos graves pues que ahora son compartidas con el equipo de cardiología finalmente el año de R5 pues es, bueno es que todos me han parecido muy bonitos pero este también porque es un poco en el que pues das un poco, modelas un poco todo lo que ha pasado ¿no? tiene seis meses en hemodinámica en el que pues evidentemente aquí en el centro tenemos todo tipo de procedimientos desde el cateterismo básico diagnóstico para valoración de coronarias, cateterismos derechos y también a nivel estructural, es decir, implantes de Tavis, de MitraClips y de hecho también pues nuevos procedimientos que yo creo que pues que poco a poco se irán poniendo o expandiendo más a todos los centros, no solo aquí en España, sino en todos los sitios como puede ser el Trick Valve o algunas prótesis mitrales un poquito diferentes con lo cual estás bastante expuesto a todo tipo de procedimientos y que también pues creo que es importante tenerlos cerca porque aunque en cualquier sitio pues puedes pedirle a Tavi el hecho de estar allí vas a saber bien cómo se hace ese procedimiento qué posibles complicaciones vas a tener, cómo tratarlas y de cara al futuro poder explicarle todo bien esto al paciente ¿no? Evidentemente también desde el punto de vista del residente pues haces cateterismos diagnósticos que inicialmente pues haces, empiezas tomando las radiales y haciendo apoyo y posteriormente pues ya eres capaz y eres autónomo de hacer un cateterismo diagnóstico ¿no? Siempre con la supervisión de los hemodinamistas si hay algún problema pero acabas la rotación, de hecho un mes y medio ya eres capaz o dos meses de hacerlo Luego tenemos la rotación de insuficiencia cardíaca y trasplante que yo creo que esta digamos es la que va a unar un poquito todo lo que has aprendido durante toda la residencia, tanto a nivel de hemodinámico, de arritmias, del manejo del paciente agudo y porque es un manejo transversal del paciente y longitudinal desde que entra por la puerta del hospital hasta que se va, lo vas a ver en la UCI, lo vas a ver en intermedios, lo vas a ver en la sala y lo vas a ver posteriormente cuando se vaya de alta en las visitas de control de hospital de día Entonces en esta unidad pues tenemos pacientes sobre todo pues bastante complejo con insuficiencia cardíaca avanzada y que generalmente pues son tributarios a tratamientos avanzados que ya pueden ser pues asistencias ventriculares tipo HeartMate o también para trasplante cardíaco También pues lo que había dicho también Ana al principio yo creo que es importante tener paciente trasplantado cerca ya aunque sea desde R1 porque ya estás expuesto, es decir, cada vez que hay un paciente con un trasplante que hay una complicación aunque no sea del todo cardiológica pues desde urgencias van a llamarte para hacer la valoración Entonces no es lo mismo verlo puntualmente durante una estancia de tu formación que hacerlo de R5 específicamente y a lo largo de toda tu residencia y de las guardias pues en la sala hay un paciente trasplantado Bueno pues lo tienes ahí y vas hablando con el equipo de IC que además pues súper compañerismo y te van explicando un poco cuando hay un residente por aquí cerca y vas viendo las posibles complicaciones que van haciendo si van a urgencias porque hay una disfunción ventricular y sospechas rechazo si hay alguna infección con lo cual yo creo que es importante tener esta parte de trasplante y sobre todo aquí que tenemos pues un número bastante alto de pacientes trasplantados y ahora recientemente también está aumentando bastante el de asistencias ventriculares que al final este va a ser un poquito lo que está avanzando y parte del futuro de la medicina, la parte de procedimiento y finalmente pues la rotación externa que yo desgraciadamente con la parte del COVID pues nos vimos un poquito limitados pero que esto ya está de nuevo en marcha y de hecho aquí podéis ver a Pablo que es el de la derecha que se fue a Canadá ahí con el frío y que bueno pues en el centro la verdad es que casi todos los adjuntos que tenemos pues han tenido experiencias fuera lo que nos permite pues tener bastantes contactos en diferentes hospitales a lo largo del mundo entonces pues de recordar mis compañeros, mis herres mayores pues hablar por Paula que se fue a Australia Edu que se fue a Estados Unidos al monte Sinaí, también se va mucho a Canadá, Inglaterra Suiza, Andrea, mi coerre es decir que hay mucha facilidad de cara a hacer una estancia externa y que yo creo que siempre aporta mucho tener una visión de cómo se hacen las cosas fuera puntuales para poder aportar a tu día a día bueno esto lo que había comentado un poco de la rotación externa que ya os lo he dicho en la parte previa y sobre todo lo de San John de Deu que es la rotación externa pues bueno ver un poquito la parte de los niños de cara a la valoración mejor del futuro cuando vemos al paciente adulto cardiológico Ahora un poco de las guardias de R pequeño bueno de R1 primero se hace guardias en urgencias que se hace una media de dos o tres guardias al mes en urgencias que bueno que sí que comparado con otros hospitales hacemos de R1 menos guardias y la verdad es que no hay una gran repercusión con el sueldo comparado con otros hospitales así que cuando estás de R1 que estás rotando por otros servicios haces pocas guardias y te da oportunidad también de cuando estás entrando al hospital hacer otras cosas conocer gente salir o sea que eso yo creo que que también hay que valorarlo a la hora de entrar a una residencia vale después estamos divididos de R menor y R mayor el de R menor es de de R2 R3 que básicamente estamos juntos o sea esta división está como en las responsabilidades de cada uno pero pero en las guardias muchas veces estamos los tres juntos a menos de que haya que dividirse para hacer algo el R pequeño el R mayor y el adjunto pero el R pequeño es el encargado de la planta de hospitalización de de la unidad de simicríticos de de intermedios y el y el pequeño lleva el busca que esto yo creo que que ayuda mucho y desde la primera guardia te dan ya tu tu busca y la verdad es que el busca los primeros las primeras guardias a veces impone un poco porque te pueden llamar de cualquier sitio pero también hace que que vayas como creando criterios y creando carácter y teniendo algo de ya de de toma de decisiones a la hora de que de que te llamen las guardias realmente de pequeño siempre estás siempre estás acompañado entre entre nosotros hay hay mucha confianza y y el R mayor siempre 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 es un un gran apoyo me refiero Juanjo todas las noches antes de dormir siempre nos decía si cualquier cosa me despiertas pero ni 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 pienses en hacerlo o sea los R mayores la verdad es que siempre tienes el el apoyo de ellos y bueno si es verdad que que de R pequeño intentamos eh a la hora de de valorar un paciente por ejemplo en urgencias si el paciente no está muy crítico ir solos interrogar al paciente y crear como un juicio diagnóstico en un momento dado y comentarlo después arriba y si queda alguna duda vamos todos pero si es una forma de de ir eh afrontando otras situaciones y y tomando decisiones y y el R mayor eh bueno está de R3 cuando estás rotando en la coro eh que son seis meses que no es poco eh estás en la unidad coronaria y el R mayor tiene el busca o sea como se invierten un poco los papeles y te preparas para ser para ser R mayor y y después el R mayor que R4 y R5 estaría en la en la coro que no sé si Juanjo tú quisieras decir algo de R mayor bueno un poquito lo que ha dicho Bernardo de R mayor pues estás con el R pequeño y sobre todo supervisión y pero al final siempre sois un equipo y y es lo importante y a veces el R pequeño tú ayudas al R pequeño pero muchas veces el R pequeño también te ayuda a ti exacto yo eso añadir que la verdad es que te sientes súper acompañado desde el inicio que el ambiente es increíble y y es una de R pequeño se disfruta un montón y ves a los R mayores también disfrutando mucho las guardias entonces de los mejores momentos de la residencia también suele ser durante las guardias aquí veis fotos sacadas durante las guardias como veis se hacen diferentes tipos de procedimientos son procedimientos muy complejos como periocardocentesis pero realmente lo suele hacer el R mayor acompañado del adjunto y si son procedimientos como poner vía central o procedimientos un poco más sencillos pues suele hacer R pequeño acompañado de un R mayor entonces esto yo creo que es muy positivo porque ya de R pequeño te enfrentas a hacer una serie de procedimientos que vienen muy bien para cuando se hace R mayor y para el futuro entonces yo creo que están muy bien organizados las guardias en este sentido entonces como ya veis también las guardias no todo es trabajo que las guardias también se celebran años nuevos también los desayunos del fin de semana también son de los mejores momentos de las guardias y nos reímos un montón entonces aparte de trabajar y aprender mucho que lo pasamos genial las guardias también bueno esto yo creo que ya lo hemos comentado antes bueno yo como os comentaba Ana yo soy Marta Farrero que soy tutora y coordino un poquito también la docencia en el instituto yo creo que al final si escogéis cardiología sea aquí sea donde sea no os vais a equivocar porque es una especialidad fantástica que además es muy variada y seáis como seáis encontraréis un hueco para vosotros si sois más intervencionistas si os gusta más la imagen si os gusta más la clínica y de cara a la residencia en general yo lo que os diría así como consejo después de haber hecho la residencia aquí de haber pues trabajado con muchos residentes es que lo veáis como un buffet libre ¿no? que intentéis tener la mayor cantidad de platos posibles aunque no los queráis luego probar todos ¿no? que intentéis ir a un sitio si es posible que os proporcione pues la mayoría de opciones ¿no? de investigación de práctica clínica que al final es lo fundamental que necesitáis ahora en la residencia y que bueno pues que si podéis pues vayáis a un sitio que os proporcione todas las posibilidades aunque luego no las aprovechéis todas ¿no? pero que no os pongan ¿no? ningún freno nosotros yo creo que cumplimos esta condición igual que que otras que otros centros también obviamente porque pues tenemos un gran volumen de pacientes tenemos una unidad coronaria o UCA llevada por cardiólogos tenemos unas guardias súper completas en las cuales os vais a rodar muchísimo de forma que cuando salgáis de aquí no os va a dar miedo nada y que es un sitio pues como os decía muy completo en el cual pues tenéis acceso a trasplante a cirugía hemodinámica arritmias hay técnicas de imagen sofisticadas y a todas estas oportunidades que os decía tanto de investigación como de ambiente como de ubicación de libranza de guardias que seguro que ahora comentaréis también y yo añadiría quizás un poco la cercanía ¿no? habéis visto a Ana que es una jefa de servicio súper joven y abierta a nosotros pues desde docencia intentamos ser así también los tutores y todos los adjuntos que os encontraréis pues somos gente súper accesible y muy cercana ¿no? con la que podéis contar en lo profesional y en lo personal siempre que queráis y yo creo que es un valor extra que podemos aportaros también después de la resencia aquí estás tú ¿no Juanjo? sí pues nada un pequeño comentario de las cosas pues que también nos puede aportar el clinic ¿no? una de ellas pues ya sabéis que lo principal ahora es que os formáis como cardiólogos y que es lo que vais a hacer en el futuro ¿no? pero esto pues los va a ofrecer casi todos los hospitales ¿no? que por eso están certificados para hacer la residencia entonces yo como futuro fuera a ser residente buscaría qué me pueden ofrecer de más ¿no? entonces aquí pues una cosa que yo creo que es bastante positiva y que es un plus es los contratos de investigación al acabar tú la residencia hay una propuesta de 16 contratos para que se reparten entre los residentes en los cuales tú propones un proyecto de investigación en el que estás apoyado con un grupo generalmente pues suele ser un poco en lo que a ti más te interesa ya puede ser insuficiencia cardíaca la hemodinámica arritmias y lo que te dan es un contrato laboral de 30 horas como adjunto dedicado a la investigación entonces esto pues lo que te permite son dos cosas uno conocer un poquito más la parte de investigación que ya has podido hacer durante la residencia de cara a formar si quieres hacer un doctorado de cara a hacer los proyectos que necesitas para ello y también pues un poco contactos fuera y continuar tu formación en la subespecialidad que a ti más te interesa y poder continuarlo después también te aporta a nivel curricular pero esto digamos que es una cosa que aunque es importante en el día a día pues sobre todo yo creo que lo más importante es la formación y una formación reglada y con un contrato laboral que hoy en día pues esta parte de los felux que es la subespecialidad pues muchas veces no está tan tan regulada